Hola que tal se es bienvenido a un nuevo video para el canal En esta ocasión como lo viste en el titulo del video te voy a enseñar como ganar unos 200 mil dolares en cosa menos de 2 minutos Si como sabes semana a semana te enseño como superar el contrarreloj terrestre tanto como el del RC bandito Además te voy a traer las actualizaciones semanales que GTA V nos trae Y esta semana ya te digo que viene fuertecita si es que la sabes aprovechar Y sin mas vamos con el contrarreloj de tierra Justamente en esta semana se encuentra en esta parte exactamente del mapa Se llama desagüe y la verdad es que es un contrarreloj muy muy intenso Dura muy poquito y el tiempo vaya que es muy muy justo Tienes 38 segundos con 50 milésimas para poder superarlo Y si no lo haces bien seguramente no lo vas a conseguir A mi me costo varios intentos La meta esta justamente en este punto que te estoy marcando Y para nada le tienes que hacer caso al GPS Pues como su nombre lo indica va a ser aquí por las alcantarillas Pero te lo marco más o menos para que te orientes Inclusive no necesitas marcarlo Así comienzas y ya sabes como siempre acelerando y freno de mano al mismo tiempo Para que el vehículo agarre la mayor velocidad posible en el menor tiempo Por aquí tienes que hacer exactamente este salto Ahí este el objetivo es llegar al otro lado de la acera Para que obviamente no te metas al agua Porque ya sabes que pierdes mucha velocidad Y te sigues derecho Te digo es muy corto pero también es muy intenso Y el tiempo vaya que recortadito Te vienes justamente por aquí Y aquí es el segundo truco Tienes que subir poquito antes Que el agua te frene un poquito Para que caigas exactamente al otro lado de la acera Y puedas seguir el contrarreloj Acelera la fondo Porque créeme que si no le aceleras Posiblemente no llegues Yo ahí le aceleré a todo lo que pude Y apenas me sobró poco más de un segundo Es corto pero intenso Y ahora vamos con el contrarreloj del RC Bandito El contrarreloj del RC Bandito de esta semana Se llama Cypress Flat Y se encuentra justamente en esta zona del mapa En este video no te voy a enseñar Cómo puedes superar este contrarreloj Más bien te lo voy a dejar Aquí en la parte superior derecha de la pantalla En esta pestañita que te está apareciendo O también puedes buscarlo como Contrarreloj Cypress Flat Tonkatun Aquí en Youtube le das buscar Y seguramente te va a aparecer ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque quiero que siempre que necesites ese video Y quieras escuchar los consejos Que yo te puedo dar Para superar más rápidamente ese contrarreloj Ya nada más lo busques así Y tengas acceso a ese video Y no veas todas las actualizaciones semanales Entonces creo que es una manera más sencilla Que yo te puedo dejar Para que tú encuentres Cómo superar el contrarreloj Y yo no esté resubiendo el mismo contenido Semana a semana Así que por eso lo pongo en un video aparte Y bueno ya después de haber superado esos contrarrelojs Ahora vamos con las actualizaciones semanales Comenzando con el nuevo coche del podio Esta semana es un coche muy bonito Que a mi estéticamente se me hace un coche muy Muy pero muy precioso El coche de James Bond El JW no se que armado Algo así se le pueden montar torretas Y es cierto que tiene un tuneo sencillo Pero honestamente me gusta muchísimo su estética Y se me hace un coche de colección Que yo creo que no te lo puedes perder Ya sabes que voy a intentar ganármelo Y si me lo gano Pues el tuneo lo vamos a tener aquí en el canal También vamos con el tema de los descuentos Ofertas y promociones Comenzando como siempre con Legendary Motorsport Y aquí nada más contamos con un descuento Es el Emerus a 1.800.000 dólares Un coche que el tuneo es precioso Dijo el desempeño No me gusta tanto a mi Pero el tuneo es muy muy bonito También vamos a Warstock Cachian Carry Y aquí fíjate que tenemos un descuento también Pero si se me hace súper importante Y muy útil Si te estabas pensando comprar un Buzzard Esta semana lo puedes conseguir Por un millón cincuenta mil dólares Un vehículo que te va a ser mucho mucho muy útil Así que si te lo estabas pensando comprar Esta es la semana que debes de aprovechar En Superautos San Andreas No hay absolutamente nada Ningún descuento Te lo paso así rápidamente Para que veas que no hay absolutamente nada Pero fíjate que algo que si está bueno Espérame, espérame, déjalo, encuentro Es que esta semana en Venice Pocas veces tenemos cosas en Venice Y esta semana tenemos el Trophy Con descuento en 936 mil dólares Casi medio millón menos Y si te lo pensabas comprar Ya te digo yo Que esta es la semana que debes de hacerlo Y Tonka ¿Por qué decías que es una semana muy buena Aquí en GTA V? Si nada más has hablado de coches Bueno, es que en el tema de departamentos Y cosas así Hay cosas Hay muchas cosas que puedes aprovechar Como por ejemplo Yo ya no te lo puedo enseñar Porque ya lo tengo adquirido Pero algo que si te puedo enseñar Hay descuentos en la compra de los áticos En el casino Y hay descuentos Obviamente en sus renovaciones Mira por ejemplo aquí Renueva tu ático Cualquier cosita le ponemos Ahí está Contamos con descuento Por si pensabas comprarte algo Pues ahí está Claramente lo puedes hacer También te digo Eso está súper bien Y también Yo creo que Esta semana Si piensas invertir tu dinero Debe de ser Justamente aquí en Maze Bank Foreclosures Porque tenemos descuentos En los salones recreativos Mira inclusive Bueno no te recomiendo Que te compres el de Paleto Bay Pero si estás muy justo Un justo justo de dinero Pues te sale por menos De un millón de dólares Y yo creo que está súper bien Y Porque creo que debes de invertir Esta semana tu dinero En el salón recreativo Porque Rockstar acaba de habilitar Nuevamente Que en el golpe al casino En el golpe final En el robo a la bóveda Estén disponibles De los diamantes Para que te los puedas robar Y obviamente Si te los robas Pues es un montón de dinero Que te puedes llevar Así que yo creo Que si buscas un negocio Y el más rentable Esta semana Va a ser justamente Este de las maquinitas También tenemos Doble de dinero Y RP En las misiones Del casino En las de Agatha Banker Y también Tenemos Doble de dinero Y RP En Rey de la Colina Así que bueno Esta semana Es justita Es justita Pero yo creo Que se puede prestar Mucho Para aprovecharla En pantalla Te voy a dejar Una lista de reproducción Con todos los contrarregleos Y todas las actualizaciones Semanales Que he subido Hasta ahorita Si no vas al corriente Le picas Y te va a mandar A la más reciente De todas También te voy a dejar El botón de suscribir Por si quieres hacerlo Espero te haya gustado Y ahora si que si Nos vemos En el próximo video Adiós